Anoche soñaba que me iba a Mendoza En busca de novia con todas mis cosas Anoche soñaba que me iba a Mendoza En busca de novia con todas mis cosas Hasta cuerdas nuevas te puse guitarra Y cargué con jugo de uvita mi bota Hasta cuerdas nuevas te puse guitarra Y cargué con jugo de uvita mi bota Siguiendo mi viaje al lado de mi asiento Una buena moza me tenía inquieto Me dijo ser dueña de muchas bodegas Y ahí nomás el odio me puse con ella Me dijo ser dueña de muchas bodegas Y ahí nomás el odio me puse con ella Llegando a Mendoza conocí a su gente Fuecas y sonadas me hicieron pariente Entre tintos blancos, rosados, claretes Le pedí a mi almohada que no me despierte Entre tintos blancos, rosados, claretes Le pedí a mi almohada que no me despierte Y de qué trabaja pregunto mi suegro Catador, enólogo, futuro ingeniero Y de qué trabaja pregunto mi suegro Catador, enólogo, futuro ingeniero Pues está en su casa si gusta quedarse Me vi el preferido de todos sus yernos La cosa fue linda cuando entré al viñedo Chupe tanto vino que fundí a los viejos Me quedé sin novia, adiós con mi empleo Y casi me matan si no me despierto Me quedé sin novia, adiós con mi empleo Y casi me matan si no me despierto Llegando a Mendoza conocí a su gente Fuecas y sonadas me hicieron pariente Entre tintos blancos, rosados, claretes Le pedí a mi almohada que no me despierte Entre tintos blancos, rosados, claretes Le pedí a mi almohada que no me despierte ¡Gracias por ver!